Nos encontramos con el gerente de Relaciones Institucionales de Contugaz, el señor Paul Roca Gastelú. Muy importante el convenio que se ha firmado recientemente con la región ICA. ¿En qué consiste este convenio específicamente? Bueno, efectivamente, el día de ayer suscribimos un acuerdo tripartito entre el gobierno regional de ICA, el programa APROLAF del Ministerio de Educación y Contugaz. Este es uno de los acuerdos muy interesantes que se está firmando a nivel nacional porque implica el actuar en conjunto entre el Estado, los gobiernos regionales y las empresas privadas. ¿En qué consiste? Este acuerdo tripartito tiene por finalidad hacer el primer programa de responsabilidad global masivo a nivel de los institutos y colegios técnicos de ICA y con la búsqueda de poder que los nuevos puestos de trabajo que se generen, no para Contugaz, sino como consecuencia del cambio de la matriz energética de gas natural, como consecuencia también de la llegada de las nuevas industrias, puedan... Que son anexas a todo este sistema. A todo el proceso de masificación. Imagínate, una industria antes que funcionaba diésel, la residual o energía eléctrica y ahora pasen a funcionar con gas natural, pues van a necesitar especialistas, técnicos para hacer el mantenimiento. Entonces la idea es que cuando estas industrias se instalen, volteen la mirada y encuentren a los jóvenes iqueños preparados para poder dar... O sea, la idea específica es, a nivel de institutos, a nivel de colegios, preparar a los jóvenes para que puedan tener todo el alcance pedagógico de la... el proceso de instalación de esta serie de servicios que pueden brindarse a través de Contugaz. Así es. Pero no solamente por lo que se puede decir a través de Contugaz. Contugaz es la empresa distribuidora de gas natural. Hay otro tipo de servicios que vienen conexos, como industrias petroquímicas, como talleres mecánicos de conversión de gas natural, refacciones de gasodomésticos. En general, otro tipo de mantenimiento de las industrias, los comercios y los hogares que cuenten con las instalaciones de gas natural. Todo eso va a requerir de algunos perfiles de gente, ¿no? Incluso lo que se busca con este programa es que cuando suceda este cambio, todas esas industrias que estén generando y que requieran ese recurso humano puedan voltear al mercado, a la oferta laboral iqueña y puedan tener esa posibilidad de conseguir el empleado. Muy interesante. En todo caso, exactamente, ¿qué es lo que ustedes van a proporcionar? ¿El conocimiento, las técnicas de instalación o también logística? Mira, sí, esto, como te digo, es un acuerdo primpartito, ¿no? Y lo que se busca es trabajar de la mano con estos institutos. Nosotros vamos a apoyar con docentes. Pero no solamente se trata de eso, sino se trata de hacer un cambio radical en las currículas actualmente en los institutos técnicos para que puedan responder a las necesidades del proceso de masificación del gas natural. Eso es uno de los objetivos y le va a permitir, pues, a los iqueños que ahora son los pioneros de la masificación del gas natural a nivel de las regiones ser mañana, más adelante, los esfuerzos de la masificación. ¿Cuánta es la idea de proyección a nivel de meses o qué tiempo van a requerir para poder implementar ya este proyecto? Sí, nosotros ya hemos venido trabajando con la PROLA. Hemos ya dictado talleres y cursos a los docentes en los institutos. También a algunos grupos de alumnos ya, también a los institutos técnicos. Y lo que se está ahorita haciendo ya es un calendario de actividades de este año. Hay que hacer un diagnóstico. En base a ese diagnóstico estarían saliendo los cursos que necesita la región implementarse y que los institutos puedan poder adecuar sus sílabos para que puedan responder a las necesidades del proceso de masificación del gas natural. ¿Esto sería en una sola etapa o también habría una etapa de preparación para aquellas personas que tengan interés propio de participar en este sistema? Mira, eso va a fluir. El tema es abierto, pero el público objetivo son los jóvenes de los institutos y los docentes de los institutos, así como los colegios técnicos. ¿Por qué razón? Porque lo que se busca es que el conocimiento aprendido por los docentes pueda a su vez servir para poder ser replicado a otros estudiantes más. Acá el tema, un poco lo ponemos en contexto, ¿no? Este es un modelo que se va a implementar acá en la región Inca y en base a este modelo y en base al éxito de este modelo será replicado en las demás regiones del Perú. ¿Cómo ha visto la recepción de este convenio? ¿Hay de parte del gobierno regional predisposición para poder implementarlo o todavía están evaluando esta posibilidad? Sí, mira, nosotros hemos, ellos han firmado este acuerdo tripartito con nosotros y hemos visto en general, te digo, ¿quién no va a querer apoyar a programas de mejoramiento de capacidades? Hemos visto una buena recepción, iniciativas por parte del gobierno regional, por parte de APROLAB, hemos visto el compromiso 100%, hemos estado trabajando ya de hace más de tres meses en esto, en un programa de esta naturaleza no se arma de la noche a la mañana, que se va armando ya en función a objetivos a corto, mediano y largo plazo. Ya hemos trabajado eso, tenemos el calendario de actividades de este año ya hecho, ¿no? Y con el soporte del gobierno regional Inca, consideramos que podemos ampliar. Pero no solamente es ese soporte, también tanto el Ministerio de Energía y Minas como CINEMIN, que es uno de los docentes reguladores del Estado peruano, tienen la intención, nos han manifestado el deseo de apoyar este programa. Evidentemente lo harán con docentes y personal especializado para hacer estas clases magistrales en estos institutos dentro de la formación de los cursos que estamos hablando. En todo caso, para las personas interesadas o el alumnado en general, ¿la página web podría proporcionar algún enlace para que puedan comunicarse y poder ver este proyecto con mayor profundidad? Nosotros estamos creando para este programa una página especial, ¿no? Parte de las actividades que tenemos es esto. Sin embargo, pueden visitar nuestra página web o visitar la página web de APROLAB, donde ya se van contando con información sobre este programa. Este programa, como te queríamos mencionar, está ahorita iniciándose en el aspecto formal. Hay un trabajo previo. La tarea se está trabajando con los institutos técnicos y los colegios técnicos y en función a eso se van a realizar el cambio de los perfiles curriculares. Te repito, la idea es que los jóvenes que están estudiando ya en los institutos y los docentes que están enseñando en estos institutos puedan tener la posibilidad de aprender nuevos conocimientos, ser replicados a su vez, y que cuando hay oferta de otras industrias buscando personal especializado encuentren ya aditeños preparados. Esta es la tercera experiencia que estamos manejando como Contugaz. La primera la manejamos individualmente. La segunda en coordinación con el Ministerio de Trabajo, con el programa Vamos Perú. Y en esta tercera oportunidad lo estamos trabajando ya con un tema mucho más ambicioso con APROLAB, del Ministerio de Educación, y está con el apoyo decidido del programa regional de la ley. Finalmente, ¿cuál sería el llamado, en todo caso, a los jóvenes para que estén atentos a esta posibilidad de aprendizaje para poder tener también una posibilidad de empleo? Sí, mira, el mensaje a los jóvenes y en general a la población es que hay que prepararse para los retos que nos promete el futuro. El futuro a veces pasa mucho más rápido. No hay que dejarnos dormir. Y es por eso que nosotros aportamos para el mejoramiento de capacidades. Repito, consideramos que esto va a ser un éxito y de cara a lo que ya tenemos para este viernes 6 de junio, que es la inauguración del gasoducto regional de ICA. El gasoducto regional de ICA, con su inauguración, permitirá convertir a esta región en la primera región gas energética descentralizada del Perú. ¿Y por qué? Porque de esta manera ya ICA contará con los servicios de gas natural, tanto a nivel hogares, domicilios, comercios e industrias. Y eso pues lo pone a ICA a la vanguardia. O sea, ya prácticamente el gas de forma masificada a todos los niveles. El gasoducto regional de ICA ya concluyó. Ya esta semana, el Ocidermin ha terminado de otorgar las últimas autorizaciones finales para ya empezar la parte operativa. Ya en la zona de Pisco, cuenta ya con gas natural domiciliario. En la zona de Chincha ya también cuenta con gas natural domiciliario. Y están empezando en esos dos lugares ya como algunas industrias. Está empezando el movimiento. O sea que urge la presencia de manos de obra para poder... De verdad, hay que estar preparados. El proceso más importante es estar preparados. Por eso que en el plan de capacitación que se está montando, hay temas a muy corto plazo. Hay otros a mediano plazo y otros a largo plazo. ¿De qué depende? Depende justamente de los diagnósticos y ver qué tanto están capacitando los institutos de acuerdo a los nuevos perfiles que va a requerir el mercado. Repito, esto no es un tema de contudaz. Esto es un tema en el cual simplemente lo que se busca es que las empresas que se instalen con gas natural contienen la mirada a los jóvenes yqueños, a los estudiantes yqueños, y puedan contar allí con un capital humano debidamente preparado. Y en eso, esta es una de las posiciones y una de las ventajas enormes para la región ICA. Sin contar en otro ámbito, ¿no? Con el ámbito universitario, que a través del Comité de Apoyo Social-Ambiental a la Cultura de la Región Natural, conformado por estudiantes, jóvenes estudiantes de las universidades públicas y privadas de la región ICA, así como docentes, están poniendo de su parte para poder hacer aportes y mejoras a su currícula. Con el mismo fin, con el mismo fin de preparar a la gente, a los universitarios, y puedan salir al mercado laboral ya con conocimientos mucho más profundos del gas natural, de lo que son sus necesidades y sus objetivos, y poder ser, como decíamos hace un momento, si bien es cierto, el día de hoy hay pioneros en la masificación, el día de mañana, cuando la masificación del gas natural llegue a otras regiones, ser los expertos, que busquen el proceso para que avance con más fuerza en el Perú. Muchas gracias.